¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más desde su canal, el Johnny Vlogs Como ya leyeron aquí en el título, el día de hoy decidí ir al autocinema por primera vez que está ubicado en Zona Diamante, en el Forum Mundo Imperial, para ser más exactos en la explanada María Bonita, donde se realiza la feria del Mundo Imperial todos los años ahí justamente está ubicado este autocinema y pues bueno, si quieren saber qué tal mi experiencia, si en realidad vale la pena ir al autocinema pues quédense hasta el final de este video, ¡vamos! Les cuento, como hoy es 31 de octubre, se celebra Halloween en el autocinema hubo un evento para los niños, de un evento de disfraces si hubo dulces, si hubo show y todo el desmadre, ahí se los voy a estar pasando algunas imágenes pues bueno, desafortunadamente llegamos como unos 10 minutos antes y había un desmadre en la fila de los autos para poder accesar, había un desmadre, yo les recomiendo si hay algún evento en especial lleguen yo creo que una hora antes o una media hora antes para que no se haga el desmadre es que como hicieron un paso desnivel en frente ahí de lo que es el fórum no hay mucho espacio para que los autos hagan fila y pues bueno, se tapaba el tránsito pues bueno, ahí estaba la pitadera de carros mentándose la madre y todo el pedo les repito, si hay algún evento pues lleguen a tiempo, una media horita antes para que puedan pasar ya que accesamos todo fue muy fluido todos muy bien organizados la verdad, ¡qué chido! por Autocinema Acapulco accesamos rápido compramos nuestro boleto que también cabe mencionar que pueden comprar los boletos por internet y pagarlos con su tarjeta y así pues accesan más rápido cabe mencionar que el costo de los boletos es de 200 pesos pero por auto máximo pueden entrar 4 personas por automóvil y pues haciendo cuentas te viene saliendo como a 50 pesos por persona porque como les dije solo permiten 4 personas en el auto y pues ya viendo los costos en Cinépolis por ejemplo o Cinemets te viene costando el boleto como a 53 pesos más o menos por persona pues ahí te ahorras ¿qué son? unos 12 pesitos te ahorras pero bueno ya viéndolo más a detalle pues sí te sale más caro porque bueno al menos a mí que yo vivo hasta la colonia Zapata y la zona diamante me queda como a unos 25 kilómetros más o menos de distancia pues eso ahí se va se va toda la gasolina ya que yo pues tengo un Cinépolis aquí como a unos 3 minutos de mi casa pues me conviene más ir aquí pero bueno ese es un punto que ya vamos a tocar más adelante otra cosa chida también de aquí de Autocinema Acapulco es que te dejan pasar con tu mascota pero ¿qué creen? debes de llevar solamente perritos minito y de esos que puedes meter en tu bolsillo porque no vas a poder llegar con tu Pitbull o con tu Rottweiler o con tu gran Daneso San Bernardo porque te van a retachar crack simplemente puedes llevar perritos de raza pequeña incluso en el reglamento del Autocinema ahí te dice qué razas no pueden accesar al Autocinema y máximo pueden ser dos perros por auto y bueno una vez que ya compras el boleto pues hay personas que te van guiando por dónde darle para que tú puedas estacionar tu vehículo y ahí sí la neta la organización de Autocinema está muy chido todo muy fluido ya que entras y te ponen ahí en tu cajón los cajones están organizados como tipo abanico para que todas las personas pues dentro de su automóvil puedan ver la pantalla que aparentemente se ve pequeña pero la verdad yo me acerqué y sí estaba súper súper grande la pantalla y también no simplemente puedes entrar con tu auto también puedes ir en tu motocicleta o puedes accesar también caminando hasta el frente de todos los autos hay mesas y hay sillas y unos sillones donde las personas pues que no llevan auto también pueden disfrutar de la experiencia del Autocinema una vez que ya te acomodan ahí en tu cajón donde vas a estar estacionado para disfrutar de la película cuando compras el boleto te entregan un menú donde en el menú pues ahí viene todo lo que venden en el área de la dulcería y también en una esquinita me parece viene un código QR donde tú con tu celular descargas la aplicación y puedes pedir desde tu auto toda tu comida pagas con tarjeta y te la llevan hasta la comodidad de tu automóvil pero pues si no quieres también puedes ir tú directamente pagas ahí en caja de dulcería das el número del cajón de tu automóvil y pues ya una persona va hasta la comodidad de tu auto a entregarte todos todos tus alimentos ahí la verdad se la rifaron también está muy chido muy bien por Autocinema pero desafortunadamente siempre siempre hay un pero los precios honestamente están muy elevados yo vi en algunos comentarios de la página oficial en Facebook de Autocinema muchos decían que los precios de todas las cosas de ahí de la dulcería estaban incluso más baratos que en Cinepolis pero lamento decir que no la verdad está muy caro ahí sí tache tache para Autocinema ya que nos trajeron nuestra comida y todo lo que encargamos pues al abrir las palomitas resulta que no eran las que yo había pedido me dieron unas de mantequilla cuando yo había pedido unas de queso pero bueno eso no es problema la verdad sí fui y muy amablemente me las cambiaron por las que yo había pedido pero hay otra cosita que también no me gustó las palomitas honestamente no estaban frescas no estaban recién hechas ya eran palomitas que ya tenían días que las habían hecho creo yo porque como dice mi abuelita ya estaban talludas ya estaban como blandas difícil de masticar y eso sí no no me gustó y les repito de nuevo el refresco que te dan es un refresco de esas latas delgaditas de coca cola de 300 y tanto mililitros por el costo la verdad yo siento que sí está está muy caro ahí sí la verdad no me gustó para nada y bueno ya que estábamos en nuestro cajón que nos asignaron en nuestro auto con las cosas que ya habíamos pedido que se dejan venir los zancudos o los mosquitos como les llaman ahí sí les recomiendo que lleven un buen repelente para los mosquitos porque si les van a estar atacando bien cabrón los mosquitos porque si su auto pues no tiene aire acondicionado obviamente pues deben de tener los vidrios abajo para poder disfrutar la película no se mueran de calor y bueno y tal vez voy a sonar muy mamón pero les recomiendo que si van a ir al autocinema acapulco pues que a su auto al menos le sirva el aire acondicionado pues para que no sufran como yo de tanto mosquito y también que la radio pues les funcione porque la película bueno el sonido de la película se sincroniza con una estación de radio la 88.5 y pues si el sonido de su auto no es bueno o no le sirve el estéreo o no le sirven a lo mejor las bocinas pues no van a disfrutar al 100 su película y también otra cosa bueno si su auto cuenta con aire acondicionado pues igual pues llénenlo al menos de medio tanque de gasolina pues para que lo tengan prendido y puedan disfrutar como si estuvieran en el cine con el aire acondicionado y todo el show y bueno también otra cosa vi algunos comentarios en la página que a algunas personas se les descarga la batería de su auto pues porque obviamente tienen que tener prendido su estéreo y como el auto no está prendido y el alternador no está generando electricidad para cargar la pila pues se les descarga así que yo les recomiendo también pues cada no sé cada 20 minutos tal vez pues prendan su coche un poquito para que se cargue la batería y no les vaya a pasar ese incidente y pues bueno no todo estuvo tan mal por haber sido 31 de octubre por haber sido Halloween pues hubo un show antes de la película la verdad muy bonito hubo concurso de disfraces hubo bailables ahí chido tipo thriller o algo así también nos quisieron como espantar ahí apagaron las luces y salieron unos niños como zombies y todo el pedo la verdad estuvo muy bien también eso también había personajes de terror como Jason Michael Myers también estaba estaba Annabelle estaba la monja del conjuro y podía así ni tomarte fotos yo ahí me tomé algunas ahí se las voy a estar pasando la película que proyectaron fue la de los locos Adams 2 pero la versión animada honestamente a mí no me gusta me gusta la otra la clásica la que todos conocemos esas sí están chingonas pero bueno hay que aceptar que estas pues las adaptan para las nuevas generaciones ni modo y pues bueno banda esta fue mi experiencia personal de haber ido al Autocinema Acapulco por primera vez pueden ir vayan les recomiendo que vayan que vivan la experiencia al menos pueden ir con su chica ah pero eso sí ahí en el reglamento está claramente hay escrito que no se permiten fajones o fajar en el auto así que pues bueno para eso están los cines de cinco letras ahí no pueden ir a fajar con su chava porque me los van a sacar banda así que no hagan eso y también si piensan ir con su pitbull o con su rottweiler pues tampoco lamento decirles que no pueden repito vayan banda vayan y vivan la experiencia pero pues ya les estoy dando algunos tips para que no les pase lo mismo que a mí recuerden lleven su repelente para los moscos que su auto le funcione su radio sus bocinas y para que su experiencia pues sea un poco más amena que la mía y pues banda ya lo saben esta fue mi experiencia en el autocinema Acapulco por primera vez no sé ahí se los dejo a criterio de cada uno de ustedes pero vayan les recomiendo que vivan esta experiencia así que pues bueno banda sin más ni menos yo soy su amigo el Johnny Blocks nos vemos en el próximo vídeo bye bye Música 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 Gracias por ver el video.